Una y otra vez Una y otra vez Y así con estas canciones Seguimos recorriendo Todo el sol del Perú Para que bailas Aburima Aburcay Aburima 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 la vida para la vida Luisa Condori Hasilavila Pumagajino Zonkosua Agobiana Pira maira Pira maira Pira maira Apa sonke Pira maira 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 Y las mujeres La manitos arriba La manitos arriba Estamos gozando Con linda corazón La monumental El Cusco Música 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 Música